Intro 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 No le acuerdo a ver Bueno, ¿quién de ustedes va a hackear ahora? ¿Quién de ustedes dos va a hackear? Pues mejor dejale otro tipín que hackee Pero... Bueno, yo Bueno, ¿yo? Bueno, yo Bueno Bueno Es que se supone que tengo que hacer yo Porque no he jugado como hacker Tienes que armar una palabra Creo que esto es muy fácil Ok La camisita esta toda marihuana La que estan poniendo aqui Espera cantan un fragmento De la que estan escuchando Si es lo mismo que yo oigo Espera Pollito chicken Gallina gel Latif pencil Y pluma pen Cuaderno notebook Y ya no se que mas Aprendiendo con Juanpi Bravo Inglés Inglés de Disney Wow De Disney Me diga Mario D de este Ponle listo Desgraciado De seguro que no mas dinero Si Me diga cochinada De seguro que nos compra ¿Que dats? Deerschacam Desgraciado Ta La pourraro La pourraro Ja 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 Ya esta Bueno Si no se quiere poner Derج Ja 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 Una para que mientas dentro Ha a fin surgido en 3 minutos Si te dijo por take a putla Al66 Enpuatkami Pida un message En medio caden Si, si, no, es eso, es eso, como el otro Quiere que le de 50 y hasta acá que le voy a dar Ah, sácalo A la orca Yo me conformo con 15 ya, cagar, hombre ¿Cómo vi? ¿Cómo vi? ¿Cómo vi? ¿No lo he pasado? ¿Cómo? ¿Lo llevé? ¿Con el diente de...? ¿Con el diente de...? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está el... ¡Copocatón! ¿Qué, qué, qué? ¿Tocas de eso? Que, que... el número dice de derecha Lo llevé Ya, lo puse en mi mesa Me lo calificaron, lo decían que ahí se rompió Sí, 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 yo acá Que lo rompió Ala, ¿no? Sí Era Juan Partolo Ahora yo voy a dar los sándwiches. Ah, y ahora sí te vienes, ¿no, Jopi? ¡Eh! ¡Eh! Se llama traición. ¡Eh! 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 Y ahora sí. No me acuerdo eso. No, 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 no... No, 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 no. ¡Es que ya, está bien! Que ya está bien. ¡AMOS COMO! Pues yo podría hacerlo ahora. ¡Va a ver, es que antes de que mejoras con pato, te dice que hay tu hichas cosas que estoy, es que hay tu hichas cosas que quiero hacer. Es que eso, no sé si esto, pero... Se hace rapear un peor o quizás. Ahí está la historia, ya llegué. No me dejó, no me dejó explotarlo. No, pero estás subartudito. Méndigo desgraciado. Mira, vas, desgraciado. Desgraciado, querés explotar mi coche. El sándwich, la salita de coche y comida por ti de pared. Ahí sí se puso la máscara chamba. Artudito. No, ya me puse la de la princesa esta, Sofía. Llegame. Me hizo que no se disparara a las paredes. Dispondiendo como que se disparara entre un giro de patrón. No se quedó puerto, ¿no era? No, es que no es que no hay un giro de jamás. Un giro de partir que me está matando, todos todos, porque los disparo helados. Un giro de patrón. a ver ya que dice esta zona ahí pero pero los que ustedes me hicieron muertos o alguien me mató te sigo? me tengo, me tengo, tú sigues y vas a ir por la otra puerta aquí me va a aparitar y casi me es eso no es que manco parece hotel si, parece un hotel de esos viejitos de este techo a ver ya vete, vamos abajo esta, esta es todo el chavo esta, esta es todo el chavo que policías? bueno ya, no bien ahora te lo que asignes hola vete ahí ve ahí no, ahí no, aquí se lo trae ahí estoy hackeando aquí yo tienes que formarte la palabra free by a ver, papi tú sigues con mi trabajo, papi uy, me estoy disparando, ¿qué es otro? es típico, es típico 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 ¿cómo pasa el turista? ¿cómo la lleva? ahí está, ya casi formamos la palabra listo está fácil está fácil ahora, ahorita se habla la escena oíste hola, turista sube a ayudar a papi yo agarro un dinero mientras ok o si quieres ven a ver para que veas de donde lo hagas ok aquí tengo que abrir la puerta si solo se escuchen los disparos de arriba ok ok ya viste como se acaba en la puerta del turista con una computadora ok pero ya, ya está, ya está ok a ver, si quieres ven a ver el dinero voy a ayudar a papi ok, voy a... oh, espera ok 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 vamos a ir ahora ah, vamos a ir ahora ah, va, toma hay un policía gordo que se está disparando ahí Lo estoy viendo en lámparas con los pros A ver, toma Haré figuras en la pared Adivinen que es eso, eh ¿Ya que sí? Sí, ya ¿Qué? ¿Cómo? Ahí está, listo Ya, ahora va a tocar la matazón Uy, si no tenemos zapato y su bazooka Pero creo que el tipo este tiene una... Es que soy artista Ahí tenés puerta Dejé, le, 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 le Esto me has hecho un movimiento ¿Do you want to Timoo? ¿De qué Heno? ¿No tenemos ningún reheno? ¿Es mejor terminajera? ¿Lo hay que tomar? y espárenle a las puertas para que yo pueda disparar con mis armados o olvídalo, olvídalo bueno, aquí me salió todo explotado salió todo Rambo, acá bien bueno, ahí voy, ahí voy ya salí ahí, ya salí con una me llamaban el de las volteretas ahí está, ya vamos, vía libre, vía libre atrás hay una patrulla se estirió con una palmera esto es como con la básica si, y ese ese es más recto que pato, mamá a ver, Arturito, déjame unos atrás típico maravita si a ver, Javi, no, tú ven y ayúdame aquí, mátalos de frente deja que Arturito cúbrelos detrás si, porque estoy a punto de morir, snacks, snacks bueno, Arturito, bueno, no, échalo snacks el tipo de aquí ya casi mató a todos si a ver, Javi, vete, hazte para frente creo que el tipo ese es pro que es Rambo lo peor es que va con una pistolita se está matando a todos oh, si esta puede ser, es en serio, que fe ya te mataron pues si, yo te voy a tener punto de morir, eh hicieron una bucaquera ahí ¿qué hiciste? me llevaban por los dos lados dos de adelante y atrás venían, qué sé cuántos fue ahí número uno ok, Javi, yo quiero te ayudar Arturito, ok bueno, sí ustedes están cubrando atrás y yo voy con el crack este a matar a un segurete ok, Javi, tú cubres la derecha y yo en la izquierda ok les recomiendo hacer escopios de aquí cuando se toquen un el chote, ya lo felices ok bueno, pues, lo que quieras a ver, ya saben, mismo plan hay cuatro, hay que pagar las telas una 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quítate quítate, quítate, quítate ya, 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 yo lo, yo lo a ver, a ver, qué pasa ¿quién? hermano, salgan, salgan, salgan ¿qué tal y Vierda? ok, sí, por qué estar pero ahí está, ahí está, ahí está destruidos curan, cobran mis espaldas que vienen o no, vienen o no pero yo estoy poniendo por ahí atrás pero ya saben ustedes los curren atrás y yo voy con un campo aquí ¡corro! ¡corro! ni la deya a ver, tú de izquierda ves tú, esto a la derecha sí sí, pero ¿cobres a la derecha? Bueno, guapi, ¿tú cubres el que no está cubriendo Arturito y ya? Sí. Oye, es que meter a mi metallista no se olvido. ¿La de la que yo? Otra, la Rosita, la que yo... Uy, ¿cómo se lleva adelante con el escopitazo en toda la cara? Este tipo es Rambo, de veras. Toma. Oh, ahí tienes el escopitazo. ¿No quería ir a un panzaro, no Arturito? Yo voy a seguir cubriendo porque de todas maneras vienen por ahí. Yo les aviso cuando hay lluvia libre para que vengan. A ver, te viene un helicóptero, te viene un helicóptero, ¿eh? No, 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 no. Ah, el tipo va con su mismo miembro. Ah, no, ya, estoy destruyendo el helicóptero. ¿No pasa a un policía con una pistolita? ¡Oh, y sí! Ya está ya, ya está. ¿No tiene micro-screeners de policía? Sí, oh. ¡Campeon de los! Vengan, corran, 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 corran. Corre, corre. ¡Mira, venga, venga, rápido, rápido, rápido! ¿Qué? ¿Qué voy a vivir hoy? ¿Quién? Vienen por detrás, vienen por detrás. ¿Vienen por detrás, Arturito? No paran de cubrir, no paran de cubrir ustedes Voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, morir Ay, es que... lo matan Porque ya los problemas no es como ya lo vemos que es Arturito, ¿ok? Es que siguen por atrás Es que siguen, no, es que no dejan vivir, ese es el problema Ajá, mis familia por detrás y... A ver, quédense cubriendo atrás, ¿ok? Pero no avanzamos, porque es que si no avanzamos llegan de... No, 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 por eso, esperen, esperen, les explico Cubren atrás, ¿no? Cuando haya pie libre, yo les aviso Y cuando vengan, yo los cubro desde abajo, ¿ok? Ok Ok Y chico, lo que aparece el alto...